Con la polémica respecto al cierre o no del Callejón del Beso y la prohibición de paso, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña se limitó a confirmar que este sábado va a ir con un equipo de abogados para ver el tema de expropiación o no de algunos predios. Negó que Héctor Corona León esté implicado en el equipo litigante. Al parecer, el presidente reniega que el Callejón esté clausurado y que no vio ningún sello oficial al puro estilo López Obradorista de yo tengo otros datos. Al final, el primer edil, al sentirse incómodo por el tema del Callejón, reiteró su negativa para hablar del tema. No sabemos si se portan bien aquellos y si llegamos a un arreglo, sí, y si no vamos con los abogados. Para el sistema de noticias de TV One, Juanajuato con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Choguel Mendoza.